Voy a preparar pesto de perejil usando la licuadora. La cantidad que voy a usar son dos de estos ramos de perejil. Para que vean más o menos la cantidad. Primero los voy a lavar y después le voy a cortar las hojitas. Lo lavo y después les muestro. Bueno, el perejil ya está lavado y le he quitado el agua usando esta centrífuga. Que es para, también se usa para quitarle el agua a las ensaladas. Bien, ahora entonces solamente uso las hojas del perejil. Y voy cortando. Los tallos que son delgaditos se pueden usar. Pero los tallos gruesos no los uso. Entonces así vamos cortando las hojas. Voy a continuar y después seguimos. Aquí tengo ya el perejil lavado. Para las personas que quieren saber medidas exactas, aquí hay más o menos unos 100 gramos de perejil. Y aquí están los tallos. Estos tallos yo no los tiro. Estos tallos sirven para añadirlos a las sopas, a las sopas de verdura, a la sopa miso. Tienen muchos minerales. Así que hay que guardarlos. Para esta cantidad de perejil que no es mucho, voy a usar una licuadora pequeña. Si tenemos mucho perejil, se puede usar una licuadora normal, grande. Entonces vamos a poner ahora la mitad del perejil en la licuadora. Y aquí en el medio pongo los otros ingredientes y después la otra mitad va encima. Eso lo hago para que mezcle mejor. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente que le voy a poner? Son los umegochis. Entonces, para esta cantidad vamos a usar unos tres umegochis. Estos umegochis no son muy grandes. No son muy grandes. Entonces separo el hueso de la fruta. Y voy a usar tres. ¿Qué hacemos con estos huesos? No se van a tirar. También se usan. Se pueden usar en este momento. Pueden ponerse uno a la boca y tenerlo en la boca varias horas. También se pueden usar para hacer té de umegochis o secarlos al sol. Yo tengo, por ejemplo, tengo aquí huesos de umegochis secos al sol. Y cuando necesito, a veces me puedo poner uno en la boca o también hacer té de umegochis, que es muy refrescante, sobre todo en el verano. Entonces, continuamos con el siguiente ingrediente. Siguiente ingrediente es el tajín. Para esta cantidad, aquí siempre hay un poco de aceite en la parte superior. Yo uso también ese aceite porque es necesario un poco de líquido para licuar mejor. Y para esta cantidad de pesto, uso más o menos así una cucharada. Otro ingrediente es el yuzu. Es como un limón. Es un fruto cítrico, pero que no es tan yin como el limón. Para esta cantidad, también uso más o menos una cucharadita. Si no tienen yuzu, se puede usar un limón. Es mejor, inclusive, usar esto que aquí le llamamos limete. No el limón grande amarillo. Este es mejor el pequeño verde porque es más llano. Y opcional, las personas que deseen pueden utilizar ajos. Entonces aquí ya tenemos todos los ingredientes. Y ahora voy a poner la otra mitad del perejil o lo que queda del perejil. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a licuar. De rato en rato voy abriendo y con una pequeña espátula voy empujando un poco el perejil. ¡Suscríbete al canal! Que va bajando. Falta poco ya. hay que ir ayudando a la licuadora porque no debe acalentar mucho así que hay que ir haciendo pausas y 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 he terminado de mezclar el perejil ha quedado así este método yo lo aconsejo solamente cuando uno tiene poco tiempo el mejor método de hacer pesto es en el suyibachi así no usamos ningún artefacto eléctrico que yinguiniza nuestros alimentos pero cuando no se tiene mucho tiempo claro esta es una manera más rápida de hacerlo después de terminado yo lo guardo así en un frasco este frasco ya más o menos yo sé la cantidad que voy a obtener por eso es que esta se podría decir casi a la medida y lo tengo en la nevera para dos personas que vivimos aquí en la casa lo consumimos más o menos en unos cinco días máximo una semana como condimento para usarlo con el arroz o con pan o con los cereales y así tenemos un frasco un frasco y esta es la cantidad que hemos obtenido ahora ahora golpeamos un poco el borde del frasco y listo está el pesto también se puede poner un poco golpear un poco el frasco para que baje un poco y quede un poco más sumergido ahí tenemos el pesto de perejil en licuadora y y y y